Animal que duerme en nidos. Tiempo. Un gorila. Un gorila. Yo creo que un nido no va... Descartamos gorila, ¿no? Sí, sí. Gorila en nido. Un gorila en un nido como... Descartamos. Pregunta trampa, ¿eh? No. Los nidos suelen ser pequeñitos. Los gorilas duermen en nidos que ellos mismos se construyen sobre los árboles. O a nivel de suelo. Al ser animales nómadas, cada día tiene que construirse un nido nuevo para pasar la noche. Una verdad sobre la queratina. Tiempo. Vamos. Estas que hay que pensar mucho. Rica en azufre, ¿vosotros creéis? En las uñas tienen que... ¿Queratina? No. Rica en azufre. Sí, sí, fuera. A ver, Davey, vamos allá. La queratina es una proteína que se caracteriza por tener un alto contenido en azufre, especialmente la de las uñas y del pelo. Y en los animales se encuentra en cuernos, pezuñas, a la que deben su resistencia y dureza. Ostras, qué bien ibais. Qué rabia. A partir de la Olimpiada celebrada en el año 396 a.C., junto a las pruebas atléticas, fue añadido el concurso de heraldos y trompetas. Los ganadores eran el intérprete que mejor tocaba la trompeta y la persona que más claridad tenía en la enunciación de la voz. Lige. Venga, vamos con la tea. Vale. Es un cuadro del artista polaca Tamara de Lempicka, de 1929. Fue un encargo para la portada de una revista de moda alemana que buscaba una imagen que representase a la mujer emancipada. Y se autorretrató conduciendo un lujoso Bugatti, mostrándose como una mujer con mucho poder.